...a una de las estrellas de la voz KIT, a Rayana Gutiérrez. Muy bien, Rayana. Vengamos con Yo Soy KIT. Práximamente se puede presentarme en esta programa, con la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Hoy día también ella va a concursar y va a participar en esta torre de talentos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Rayana Gutiérrez. ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, Dayanita. ¿Cómo está, Rayana? A ver, ahora sí. ¡Fuerte el aplauso! ¡Frío! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Muchas gracias gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver, a ver, a la una, a la dos, a la tres, paletazo, 54.9 abajo, muy bien, vamos, vamos, 5, 5, 5, 5. Vamos, gracias, perfecto.